Edwin Hernández Quintero, secretario de Turismo del Estado de Neñarit, dio a conocer que la Feria de la Mexicanidad edición 2011 ha sido todo un éxito. No obstante, recordó que durante este fin de semana se vivirán días muy intensos en las instalaciones de la feria, con motivo de los espectaculares eventos masivos que se llevarán a cabo. Todavía tenemos días muy intensos hoy, el gran concierto de la banda El Recodo junto con algunas otras bandas, mañana asados de concierto con Gloria Trevi, domingo el concierto de clausura con Pitbull y lunes el tradicional baile, la tradicional despedida con la banda La Arrolladora. La verdad es que ha habido una afluencia extraordinaria, muy por encima de las expectativas que hemos tenido, muy agradecidos con todos los nayaritas que se han sumado a esta feria, siendo y atendiendo esa gran convocatoria de ser grandes anfitriones, de ser grandes promotores de nuestra gran celebración. Y bueno, pues habremos de esperar en que todo siga fluyendo como hasta ahorita, sin incidentes, con un gran saldo blanco, eso sí, muchos rumores, pero bueno, pues quienes han estado viviendo su feria diariamente, saben perfectamente, bueno, pues que hay un gran ambiente, que hay una gran seguridad y que, bueno, pues de aquí al próximo lunes esperemos tener todo un gran festejo con todos estos eventos. Y esperar a que el próximo martes, el próximo martes 5, bueno, pues estaremos dando ya a todos ustedes los comentarios finales sobre, bueno, pues cuáles fueron los resultados de esta gran celebración, que sin duda son, bueno, resultados históricos lo que hemos tenido. La derrama económica. Importante, la verdad es que es muy importante. Esa acertada decisión del gobernador del estado, el licenciado Nay González, desde hace cuatro celebraciones, ya con esta la cuarta celebración me refiero, de haber tenido la entrada 100% gratuita, ha permitido que el comerciante, quienes le apuestan a este espacio, a esta feria, en venir a promover sus productos, este año tuvimos un 54, 57% de los locatarios son nayaritas, y para nosotros eso es muy importante porque, bueno, por los beneficios económicos, la derrama económica se está quedando en las familias nayaritas, eso insisto, es muy importante y sí se siente, se siente en los bolsillos de los comerciantes, en los mismos taxistas, bueno, nosotros vemos ahí la cantidad de taxistas que se dan cita diariamente con la feria, y que, por otra parte, bueno, pues nosotros, al momento de tener también una importante cartelera artística y cultural, nos permite también tener una mayor afluencia de visitantes y, consecuentemente, bueno, pues que tengamos una mayor dinámica económica. Asimismo, Edwin Hernández señaló que en la Feria Nacional de la Mexicanidad todos ganaron. Sí, definitivo, definitivo que, bueno, la población necesita cada vez más tener acceso a ese gran derecho, el derecho al esparcimiento, el derecho a tener sanos espacios para la convivencia familiar, y la feria sin duda y de manera muy contundente lo ha sido. Gracias.